El simbolismo mesoamericano Se empata con lo de hoy Porque hoy vamos a tocar Ya hablamos de Órganos, fluidos y funciones En el simbolismo mesoamericano Es algo muy importante del simbolismo Y ahora los animales en sí De alguna manera vamos a tener que ver con eso Estaba únicamente sobrado a una palabra Que les resuene una cosa así A ver, ¿algún concepto? ¿Alguna duda? ¿Queda aclarar? A mí una vez me dijeron que no existía en sí la palabra Que eso es una palabra actual En decir te amo Que eso para ellos el amor no se decía Se demostraba Yo te amo Tienes trazos, pero claro, en cualquier cultura No eran extraterrestres, eran seres humanos como cualquier otro Por supuesto que existe la palabra Y respecto a los rollos Es un rollo modelo Sí, de los rollos de glazote El glazoteo no es la misma raíz Vamos a hablar de trazos Todo eso no sirve de introducción Tlazo, tla A ver Tlazo, tla Que tiene varios componentes ¿Los ven? ¿Ven los componentes? Tla Ajá Tlazo Tlazo quiere decir gracias Ah, claso Gracia Gratitud Y gracia Gracia no de gracioso Sino gracia de gracia espiritual Entonces Tlazotla Vale como amor En su origen significaba la gracia La gracia de alguien y el amor de él ¿Ven? Pero vale como amor Tal cual Este nombre Este nombre Tlazo Teo Cuando lo pones Sigue significando amor Y es el nombre que le daban a Centeo O Tlazo Pili Que quiere decir Príncipe amado O Dios amado Porque a Centeo le llamaban el amado Ya que era el maíz Entonces decían el amado Así que Claro que Existe la palabra Y por otro lado No confundir Con este concepto Tlazor Teo ¿Ok? Aquí tenemos La raíz Tlazo Bueno, ustedes saben que Teo Es otro término Que tiene a su vez La raíz Teo Y el sufijo Teo ¿Verdad? Aquí por supuesto lo mismo Tenemos el término Teo Y el término ¿Cuál sería este término? Tlazor 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 No es el término Tlazor 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 Como el sufijo L Sustantivo ¿Bien? Pero a su vez Tlazor Tlazor Se compone de algo más Aparte del sufijo Tiene una composición Tlazor Tlazor Es un prefijo Tlazor Así que la raíz realmente No es Tlazor Si no Tlazor Si no Solo la soli solo quiere decir basura la soli quiere decir la basura o la basura en general en general, soli es una basura o algo que está sucio o manchado, roto también pero la soli, la basura en general así que cuando tenemos una deuda como trasorteo ¿qué significa? el generador de basura divina basura es es femenino y es la tierra es un nombre que le dan a la tierra, divina basura que en este caso quiere decir la procesadora de la basura no es que sea basura, sino que procesa la basura un concepto equivalente moderno sería divina recicladora divina recicladora y clasocamati y clasocamati que también empiezan igual clasocamati 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 las tres formas quiere decir gracias gracias ya les dije que la raíz significa gracia de gracia entonces depende como se oiga si alguien lo está hablando no, no, no no son palabras diferentes clasocamati clasocamati son diferentes clasocamati claso es la misma raíz pero son palabras diferentes se usan diferentes claso es una sola no es claso claso es una raíz es una sola una sola raíz claso no son dos o dos no existe la raíz solo la atitud o gracias o digo no tiene a que ver con esto existe pero es otra raíz las raíces son raíces no tiene ningún elemento fijo ni prefijo ni interfijo ni nada sol no existe solo como para tiene que decir basura tras la basura general entonces en agua distingue entre un sustantivo aplicado a algo específico como soli una basura y su aplicación a algo genérico en español no tenemos generalmente no tenemos palabras para esa distinción pero en agua así así que cuando dice tras soli y después teo que se queda tras soli teo está diciendo la adrenal que tiene que ver con el reciclado general de las cosas la palabra basura no era peyorativa para los mexicanos simplemente significa desperdicio y reciclaje y para nosotros como alumnos como distinguimos cuál palabra es raíz y cuál palabra si tiene la desinencia tienes que aprenderte los sufijos a fijos y demás tienes que aprenderte esos elementos esas partículas modificadoras si te las aprendes todo lo que queda ya lo que ya no es una partícula es una raíz raíces hay un montón pero partículas no hay plantas no hay diccionario de raíces no verdad si casi todos los diccionarios buenos demarcan la raíz ya sea en negritas o poniendo guión o algo así de hecho uno dos que te di por electrónicos demarcan bien la raíz ahora lo que hay que aprender son las partículas y lo que queda de raíz ahora bien debido al cambio cultural ya saben que cuando cambia la cultura de de pronto muchas cosas que antiguamente se veían normales empiezan a tener contenidos peyorativos o despectivos ya desde hace unos 15 años se está insinuando que en realidad te la sorteo no debe ser tras sorteo sino tras sorteo referido específicamente a diosa del amor ya no como divino dios amado sino como diosa del amor por lo siguiente se da la cosa curiosa de que los cronistas españoles definieron tras sorteo como la venus de anahuaca dijeron es otra venus así dicen siempre es otra venus y venus es la diosa del amor pero porque porque al decir amor se está refiriendo a las relaciones sexuales específicamente que es la función de venus de la diosa venus en español nosotros abarcamos con la palabra por amor varias cosas diferentes pero en náhuatl hay una diferencia muy específica y eso genera un equipo y el equipo se trepa a otro y termina defectuando un concepto sucede que los mesoamericanos relacionaban las relaciones sexuales con la basura así eso es una asociación categórica es decir el universo lo dividía en varias categorías las relaciones sexuales las torpezas sexuales le llaman es decir las pasiones con todo lo animal se relaciona con el lado de la basura no porque la basura sino porque la basura a su vez se relacionaba con lo trascendido o lo que hay que trascender ese tipo de idea ya cuando se mezcla con el moralismo cristiano se empieza a complicar y el resultado es que finalmente muchos grupos de tradición generalmente terminan negando la existencia de trasorteo le mutilan el nombre se queda como trasoteo porque no quieren aceptar la existencia de una diosa a la basura y se inventan una deidad que en realidad es de origen cristiano aunque tenga nombre náhuatl el amor divino ese tipo de cosas cosas de origen cristiano no tiene nada que ver con trasopilio trasoteo en el uso antiguo que era específico para aceteo como maíz así y no quería decir dios del amor sino dios amado hay que distinguir los conceptos luego si viene alguien a decirle de algún catúl que trasorteo es una mala no no es cierto los cronistas hablaron de trasorteo fehacientemente los cronistas incluso los mechicas es una deidad que es muy congruente y además recibíamos sobrenombre iscuina cara de porquería es evidente de que se trata no le cabe dios del amor lo que le cabe dios de la basura es decir trasotero iscuina cara de porquería iscuina madre porquería ¿y cuál era la mentalidad anahuaca al decir cara de la tierra? la cara de la tierra tenía una creencia en la basura así de simple claro no tenía nada de malo de hecho en esa época había un sacramento de confesión ustedes saben eso muy fuerte y la gente se confesaba frente a una estatua de trasoteo de cuina y un manojo de hierba ¿saben eso no? el manojo de hierba se iba cargando de la confesión se suponía y finalmente lo tiraban al río o al fuego lo tiraban lo disipaban ya con eso se queda disipado ¿sabes eso es el antecedente de las limpias? no lo había pensado pero tiene la misma función exactamente en uno de los espacios supuestamente se lleva la... ah mira tú si era así, lo registra muy bien se sentaba la persona imagen por medio un sacerdote allá y un manojo de hierba el sacerdote le iba haciendo un interrogatorio para botar la basura y después se tiraba la hierba ¿qué cosa? debe haber una asociación más habría que investigar a través de la raíz de la palabra raíz entonces la menos si es la solteo o la solteo la solteo con la L si de la raíz solo mientras que la solteo es de la raíz de lazo y no tiene nada que ver ya les digo una explicación muy específica se usa una sola vez en una fuente en cambio la solteo aparece un montón de veces ¿alguna cuestión? y ya con esto empezamos si lo puedes proyectar siempre vamos a repasar algo de nuevo del único modo porque luego hay palabras que como estas ya las tienes entre comillas aprendidas y hoy soy, no, estoy equivocada, la estoy manejando pero si te agarran con la guardia baja te pueden hasta quitar un conocimiento real y poner otro porque la cultura está cambiando la carrera y el cristianismo le han metido a las tradiciones de Anáhuac moralismos y cosas bastante ¿ves? moralismos cristianos que no vienen al caso que no vienen al caso digo, si uno quiere investigar lo que pasó el moralismo no viene al caso hay unos temas cales donde saliendo tiras y quemas ¿qué? con tradiciones ahora bien, la sangre la sangre representaba por supuesto la vitalidad, la vida, la energía la vida en general le llamaban teoatl el agua sagrada, el agua de virtud pertenece a la fenomenología del agua pero también involucra el tonal porque la sangre por si representa al sol es la energía, es el sol es la parte tonal y caliente es por eso el color del rumbo que era rojo pero a que te refieren en particular el rumbo este es rojo yo creo que tiene cuatro rumbo donde sale la luz aparece el color rojo si, si, si pero ¿cuál es la preocupación? no ha sido la asociación con más si, lo que pasa es que la sangre no está asociada necesariamente con el rumbo del resto puede aparecer con cualquier rumbo es un símbolo diferente que obviamente de manera natural se asoció al este pero puede aparecer aislado del simbolismo de los rumbo es como decir, digamos como decir la salida te pongo un ejemplo en el mito del Popolú ustedes saben que hay una chica que fue a ver una bueno, matan al héroe, al avatar le cortan la cabeza y de esa cabeza nace una planta y salen unas tícaras unas, ¿cómo se llama? muy bonitas y una chica llamada Iskish que quiere decir sangre ese no sé se entera del milagro y va a ver la planta y una de las ¿cómo es? las jícaras las calabazas uno de los guajas le habla y le dice le dice extiende tu mano entonces escoge escoge la preñoya la saliva también es un elemento además es un símbolo antiquísimo no solo mesoamericano de transmisión de la energía en este caso y la preñoya ya dio origen a la nueva generación que fueron los gemelos con alguien ahuálica no, este que lo que es decir el bueno, el rojo y generalmente la la civilización y creo que todas está asociada en principio para la sangre al amor al corazón en el caso de mira, por ejemplo telés y ahí la palabra sangre se asocia bueno, con la guerra por supuesto pero también con la alimentación de la reina por ejemplo Jehová en el antiguo testamento dice él debe sacrificarme tantas vacas al día tantos cordeos tantas palomas una cantidad de sangre y sigue diciendo porque necesito sangre porque bebó sangre después el corán te encuentra a la diciendo esto es una vez al año pero sacrifica un cordeo ¿ok? tiene que sacrificar algo una vez al año porque necesito sangre en otras palabras la sangre se convierte en el lema de la transmisión de energía de aquí para allá y eso allá se la está chupando cuando aparece un chorro de sangre que sube por ejemplo en la iconografía mesoamericana significa que eso que la recibe se está alimentando por lo general eso es un astro es un simbolismo significa que a partir de ese momento de la fecha marcada el astro empieza a crecer o que tiene un ciclo luminoso o una cosa así se asocia con Venus con el sol incluso con la tierra pero en mesoamerica eso es un simbolismo del tipo astral les voy a decir en la biblia también es astral lo que pasa es que se está cubierto de tantos vuelos que ya el creyente por ejemplo por ejemplo un musulmán porque acaba de sacrificar no se cuantos pillones de carneros tú sabes que no tiene ni verde simplemente lo manda pero si revisas el texto vas a ver que es un simbolismo de transmisión de energía a los astros por lo general entonces porque Jesús dice tomar y beber de mi sangre bueno ahí tiene el mito cristiano ya no es sangre literal pero sigue usándose la sangre como en el mito mesoamericano no es sangre literal que es agua es agua o el vino sin embargo se le llama la sangre es un emblema de energía claro por el color y por el vino bueno bien la tortuga es uno de los animales más antiguos en el simbolismo universal y aparece por supuesto en Asia como ustedes saben el mito de la tortuga sostiene la tierra pero también aparece en Mesoamérica aquí les traje una imagen para que vean su semejanza con la mesoamericana no solo aparece una tortuga sino que esa tortuga está encima de una serpiente y lo vean exactamente igual en esta lámina de Códice de la U tortuga sobre serpiente encima de la tortuga está quien hay una deidad la tortuga no la semana pasada estudiamos estudiamos que el mito de Mayagüel dice que bajó en Hecatl y finalmente salieron dos árboles uno es Mayagüel y otro es Hecatl Mayagüel fue destruido en pedazos se lo comieron lo digilieron ese es otro simbolismo que vamos a ver en el cuente el metabólico y finalmente sale la planta el magüel que produce la embriaguez todo un mito del ascenso de la energía y embriaguez es el resultado de lo que pasa cuando sirve así como cuando pasa electricidad por un cable ¿qué le pasa al cable? el conductor si el cable es conductor ¿qué le pasa? por bueno que sea a menos que sea un super conductor y le pasa algo muy fuerte el cable ¿está bien? y pasa electricidad por un cable ¿qué le pasa a ese cable? bueno dependiendo del número de carga que lleve claro por mínima que sea el problema que pasa en energía es si hay una ley que se llama entropía que significa que una parte de esa energía siempre se disipa y se convierte en calor el cable se caliente a menos que sea un super conductor y estamos hablando de un fenómeno muy diferente que es la búsqueda de la tecnología super conductores para que el calor se reduzca tanto que ya no afecte al vehículo esto significa que casi el 100% de energía llega de un punto al otro ¿bien? te pongo un ejemplo si ponemos un cable super conductor si lanzamos una punta al delusor no se derrita aunque esté hecho de trabajo lo que conduce ese calor lo disipa por el otro lado se va a derretir lo que está del otro lado del cable se rompe el cable porque entonces no se calienta estamos hablando de teoría cuando se mueve la energía les voy a hablar en términos más tarde después lo vamos a aplicar ocurren ruidos ese ruido generalmente en el plan psicológico se llama embriaguez y eso se representa con la planta con la planta del embriaguez o el magueño Mayagüey entonces es a deidad que controla el tema de la embriaguez de eso no quiero seguir hablando porque nos perderíamos cuestiones filosóficas y psicológicas en el peso americano pero quiero quedarme en el simbolismo ¿qué significa la solución de la serpiente y la tortuga? pues que la tortuga va a la serpiente va a la serpiente y la lleva en sus partes fíjate que estás viendo algo no es la serpiente sobre la tortuga la tortuga sobre la serpiente en ambas tradiciones y donde quiera que aparezca o emblemas similares en vez de tortuga podría ser un elefante pero ese animal la tortuga la tortuga el elefante que representa la estabilidad de los fenómenos lo que está fijo lo que pesa lo que tiene cuatro pasos siempre está sobre un elemento que representa lo fluido lo inestable ¿qué quiere decir eso? bueno también la tortuga si no me acuerdo representa la sabiduría y la longevidad y la longevidad y la longevidad y la longevidad bueno así en el plan en el psicolismo más antiguo del plan de su americano no se le da ese sentido ni siquiera longevidad ni la simplemente estabilidad por eso aparece y lo ve en esa figurilla más allá arriba con el emblema Teocuitla ¿el emblema de qué? ¿qué cosa es Teocuitla? el símbolo de ya se lo estudiamos en la primera lección del símbolo bueno también el Venus pero en un sentido filosófico no tan aplicado ¿qué representa Teocuitla? lo divinado estamos hablando aquí de cosmobonía en general todavía no va a concluir es el extremo de uno a otro lo divino la cruz de los cinco puntos representa el corte horizontal del cosmos el corte horizontal de cosmos es el mundo de los fenómenos de las manifestaciones el mundo de los cuatro rumbos de las energías etc el mundo donde aparece estructura formas objetos definiciones eso es el corte horizontal del cosmos ese corte se llama naoli el naoli que es lo que está en el centro de la vida del sol el movimiento cuatro cuando vean cuatro puntos cuatro pies cuatro patas cuatro altos cuatro cargadores de los rumbos etc eso significa estructuras por lo tanto definiciones la visión que son americana en esta ok existe un mundo de estructuras de definiciones de objetos individuos de cosas separadas pero por debajo de todo eso hay un punto de energía que lo conecta todo y eso se representa con la serpiente por eso en el caso de este tipo la serpiente le da la vuelta a todo el huloboros el huloboros en este caso la serpiente se convierte en que bueno el corto aquí pero crece como o ameno que cosa es la serpiente del maguey la caña del maguey la caña que flojece se llama serpiente crece como serpiente un mesoamericano ve nosotros vemos tres elementos cuatro quizás serpiente tortuga la deidad la personificación de ese concepto y la planta ellos no ellos hubieran visto lo mismo la serpiente y la planta es la misma cosa es esto que ven ahora la planta significa el crecimiento la expresión y la diversificación de la serpiente la serpiente significa la fluidez por eso se escoge en una planta el maguey que representa la freguesa ¿qué quiere decir la freguesa? porque fluye porque no está fijo porque no tiene esa es la característica de la freguesa no le da fijeza no le da significado para darle significado tienes que enfocar tu atención es como cuando tienes la vista así dispensa como un animal herbívoro no ven un mundo tridimensional pero cuando lo enfocas entonces si ves objetos pueden medir distancia empieza a conseguir un mundo de objetos tiene eso encuesta porque es literal un animal herbívoro los que tienen los ojos arruinados no ven un mundo de objetos los objetos los ven los carnívoros por eso nosotros vemos los objetos el mundo de objetos en que vivimos no es un producto natural es un producto de grupo biológico muy exacerbado entre los simios por otras razones también biológicas porque a vivir en los árboles necesitan desarrollar una buena percepción del espacio y de los colores y demás porque son animales diurnos etcétera es decir con esto les estoy diciendo que realmente lo que vemos como objetos es simplemente una función biológica que se puede abstraer cuando la abstraemos ¿a dónde llegamos? al corte vertical del cómpus que no es cuadrangular sino triangular y se representa como una serpiente que se muerde así mismo porque es completamente fluido tienen un ejemplo de cómo se usaba esto en la práctica vamos a por ejemplo vamos con la mente al templo de Hecatl en la plaza del templo Maíra observe que era ese templo tenía una se parecía mucho solo que era mucho más grande al que hay ahora en el metro Pino Suárez ¿verdad? y ese templo tiene una estructura muy específica a ver ¿quién se acuerda? un cuadro y uno encima primero el cuadro encima el círculo ¿el cuadro qué representa? esta ventilar es la tierra es el elemento tierra ¿y el círculo? la evolución específicamente la tierra el cuadro es la tierra como círculo encima está la yácata que es el templo circular que se sabe toda la seguridad que estaba dedicada al aire y encima hay un techo pónico que representa ¿qué elemento? ¿techo pónico? ya no existe pero hombre existía es decir la estructura básica era cuadrado circular pónico era un ícono se podía hacer hasta de manera esquemática no necesariamente utilitaria ¿el cosmos? ¿la conciencia? ¿qué elegir? ¿a quién? el fuego el fuego el triángulo representa el fuego tenemos la tierra el aire y el fuego falta un elemento agua ¿dónde estaba el agua en el caso del templo de Hecar en Zócalo? ¿dónde estaba el agua? ¿qué representaba el agua? ¿cuál era el agua? ¿el sostenimiento de la tierra? concretamente había un elemento concreto una construcción ahí que representaba el agua ¿qué es? alrededor de todo el espacio de templos había un muro de serpientes ondulado eso es el agua en teoría el patio debería ser amorfo en la práctica no era amorfo era más bien circular y cuadracular por razones arquitectónicas pero en teoría debería ser amorfo porque el agua es amorfa de lo amorfo sale lo amorfo que es la tierra que es cuadrada y entonces estamos hablando ya de leyes de energías de la naturaleza por alguna razón causal o casual nuestra cosmología actual moderna derivada de los experimentos físicos hay la conclusión de que si hay cuatro fuerzas en la naturaleza que se unifican para producir un mundo de manifestación así que donde quiera que haya una manifestación material están actuando cuatro fuerzas ¿ustedes recuerdan cuáles son? a ver no esos son elementos alquímicos y eso no es moderno eso es más viejo que el mundo y son simbolismos de los estados de agregación de la materia así que tenemos el agua o lo líquido de ahí sale la tierra o lo sólido el aire o lo gaseoso y el fuego o lo plasmático pero en la actualidad desde hace menos de dos siglos la cosmología ya ha desarrollado una nueva estructura sin influencia en los estados y vuelve a caer en el tema de las cuatro leyes a ver Faraday fue el que descubrió la primera hace casi dos siglos a ver la gran gran gravitación es una de ellas fuerza más bien no lo digo fuerza electromagnetismo sinergia no eso es un concepto filosófico fuerza fuerza concreta medible con números gravitación electromagnetismo ¿cómo se llama no lo voy a decir gravitación toda la fuerza tiene una característica a ver vamos a estudiar el gravitación y el electromagnetismo ¿cuál es la característica? por eso la física supone que se puede reducir a una fórmula pero todavía no se ha hallado y es posible que no se haya nunca porque que se pueda reducir una fórmula no significa que pueda realmente tener esa fórmula en su poder hay una distancia entre esos dos conceptos pero bueno a ver ¿unas de las energías que el electromagnetismo la toma? gravitación el electromagnetismo mantiene unidas las cosas tienden a unir las cosas aunque no las mantengan pero tienden unir tienden a hacer que las cosas pasen de pluralidad a unidad ¿y eso concierto? las leyes del universo las leyes que mantienen el electromagnetismo si no existiera no existiera el universo una sopa de radiación sin sometimiento a ninguna ley sopa de ¿se sabe Dios qué cosa? hay una unificación de campo se intenta a mi juicio va a haber problemas con eso hay una ley una fuerza que no se somete que es la gravitación ¿sabes? pero es esto ya sabes que no sé una curva parabólica se acerca a la coordenada ¿cuál es esta? lleno se acerca pero no la toca se acerca infinitamente pero no la toca así que la toca en el infinito eso puede darnos la sensación y nosotros obviamente si podemos decirnos que la toca en el infinito lo cual implicaría por supuesto que podemos unificar esas cuatro leyes pero eso implicaría a mismo tiempo reducirnos a nosotros a la consecuencia de una ley ¿y dónde queda el observador? ¿dónde queda? ¿qué testifica? pero bien ya no queremos meter ahí las dos fuerzas son ¿tú te acuerdas? interacción de la interacción fuerte importante tenerlo en cuenta no solo existe gravitación ni electromagnetismo también hay una fuerza que une al electrón con el núcleo con el protón ¿sabes eso? porque el electrón no sale disparado si queda ahí y no es post-gravitación pues si fuera gravitación se aplastaría con el protón ¿atracción? ¿ah? ¿atracción? eso todas estas fuerzas atraen esa se llama interacción débil y hay otra fuerza que mantiene unidas las partículas dentro del núcleo a los protones con protones todo lo que aparece ahí y esa se llama interacción fuerte porque es la más fuerte que hay no se ha descubierto ninguna más fuerte probablemente no se ha descubierto porque parece que no existe ¿a dónde voy? o hay algo en la estructura de nuestra psiquis que nos obliga a ver el mundo con ciertos límites y este límite es cuadrangular o bien objetivamente la naturaleza tiene esos límites y en ese caso los antiguos también los descubrimos porque realmente se caen las mismas ideas generales aunque los antiguos no nos dejaron fórmulas para probar lo que decían solo ejercicio de conciencia a nivel de conciencia te lo puedes demostrar a ti mismo no a los demás esto es una vía científica si quieren llamarla así diferente alguna cuestión sobre este mal sobre esta límite tortugas estamos hablando de tortugas ¿qué quiere decir las cuatro patas de las tortugas? las cuatro fuerzas básicas su caparazón es la casa su caparazón es decir es la estructura es el espacio es lo que le da estabilidad a las cosas ya saben y se lo mencioné una vez que ¿cuántas patas le pondrías tú a una mesa para que sea estable? cuatro fíjense lo bien tres pero la psiquis no lo aceptan la psiquis quiere cuatro aunque quede coja la misma tenemos algo ahí adentro que valdría la pena analizar esto por supuesto también se refleja en el ser humano no solo la naturaleza está hecha así sino cada partícula de la naturaleza está hecha así por lo tanto esta imagen ellos la los mesoamericanos la aterrizan concretamente en algo esa es la madre de quién es la madre de Seacal Popilzin la madre de Quezacó Seacal Popilzin es el emblema de todos los niños es en concreto la madre del niño porque en el niño que nace se reproduce se refleja la estructura del universo también hay cuatro cargadores no solo los cargadores están en el año están en la persona ¿cuáles son los cargadores en la persona? bueno ustedes recuerdan una Pedro ¿cómo te va? mira no hubiera venido bien hace un momento estaba hablando del electromagnetismo y ni yo me entendí bueno el caso es también el ser humano tiene cuatro cargadores ¿se acuerdan de aquella lámina en que se ve un difunto que cae y se le entrega? ¿se acuerdan? se queda una serpiente central y cuatro que salen de ella ¿se acuerdan de eso? bueno estos cuatro cargadores son eran llamados Tonacayot Iyot Mati y Teyolía hay un libro muy bueno dedicado a eso de López Sosti que es el segundo tomo bueno cuerpo humano ideología son dos tomos ¿es lo que le llevaban a las cuatro de mi casa? si si quieren cuatro almas son cuatro cargadores Tonacayot cuerpo físico asociado con el rumbo azul Iyot cargador energético como el Iyot tiene que decir aliento también la vibra asociada con el este Mati asociado con el norte como un mil claro perdón me llama la atención que la vibra está adentro de la tortuga porque está el caparazón solo hay una cosa es una hibridación ¿eh? es una hibridación esta ya vamos a hablarles un poquito más Mati es la mente asociada con el norte y Teyolía ¿qué quiere decir? no Teyolía Te, aquello que y Yolía ¿y la raíz de oro? no Yolía es vida pero la raíz sí significa movimientos es la raíz de oliva recuerden que Isaías es demarcativa no es parte de la raíz así que Teyolía quiere decir emoción lo que mueve literalmente y esos cuatro componentes pues están presentes en el niño que nace y lo va a encontrar en cualquier otra cosa en un técnico hasta en la forma de componer un poder lo ven en esa imagen de manera extrema en cualquier parte de la composición mesoamericana va a haber esa división porque es base es elemental el hecho de que se unan en ambas imágenes la serpiente y la tortuga implica lo siguiente nosotros podemos abstraer estos dos fenómenos la fluidez de la percepción se lo voy a decir de una vez y la fijación de la percepción pero en la práctica eso no es posible el solo acto de intentarlo fija la percepción así solo puede encontrar significados en la riqueza de la percepción por lo tanto este simbolismo es la descripción de una atracción no de un fenómeno en concreto el único modo de darle fluidez a la percepción y eso lo sabe cualquier ser vivo lo sabemos nosotros y por eso podemos dormir en la noche es callando la mente no tratando de aplicarse el punto y seguimos aquí tiene la tortuga en otras funciones la tortuga entre los mexicas está relacionada con macu y xoche que es el nombre que le daban a que sacó en su aspecto de retorno o a las deidades en su aspecto de retorno o incluso al calendario al aspecto de retorno de una misma fecha es un macu y xoche 5 representa eso y xoche es el 5 si un macu y xoche y ahora que lo pienso si no me voy a dar cuenta entonces macu y xoche también significa 5 órdenes vigesimales mira por los dedos ¿saben a qué me refiero? 5 órdenes vigesimales ¿qué cosa es? ¿qué es eso? ¿en la cultura? pero bueno en concreto la cultura eso tiene nombre actualmente le llamamos cuenta la o cuenta maya si quiere la cuenta maya que corta son 5 órdenes es una institución es algo icónico de la cultura 5 órdenes en otro momento vamos a hablar de eso ven aquí este mal es maya entonces otra vez la tortuga pero la tortuga es como tierra y la tierra se está abriendo y de ella brota ¿qué? pero ese es el maíz y estas son las ramas del maíz y aquí tienes a los gemelos esa es la cruz maya pero la cruz se reduce a una tortuga por esa característica de la tortuga de organizar el mundo hay quien dice que también las cochas de la tortuga tienen que ver con el calendario y todo eso la verdad es que es bastante subjetivo el hecho de que tenga 13 cochas principales en esa cocina en la lápida de Palenque lo ven por ejemplo como un maíz que tal y de sus dos tallos brotan estos dos que son unas puas y balanquejas y quienes son unas puas y balanquejas un as puas que quiere decir un as puas flecha o sepatana o cualquier cosa que se clave es la fijeza e is balanque is quiere decir femenino eso es otra parte balan el ocelote balanque significa con característica o con atributo ocelote ella tiene atributo ocelote y el atributo del ocelote es el emblema de la noche de las estrellas de lo que no está fijo lo que fluye lo que se esconde lo que acecha a diferencia de un as pu que es el sol es uno serbatana uno flechador es el sol y estamos hablando del mismo que vieron en la lámina anterior pero de otra manera si tienen en cuenta este simbolismo van a entender el popolú porque el popolú es todo un juego todo un regodeo en torno a esta polaridad pero con atributo debería entonces el que debería tener los puntos de ocelote debería ser el otro y es justo el sol a mi siempre me sorprende eso si están como que impartidos las manchas de ocelote para con atributo pero y para que también tiene un como como un parche de cuero en su rojo cuando aparece como que es una piel de ocelote pero los dos finalmente son de ocelote la fijeza solo es posible en la fluidez no al revés la fluidez es incondicional es como decir las chispas de luz del cosmo las estrellas son posibles en la ocelote pero no al revés viene del polvo viene de la ocelote ella tiene atributos de ocelota más o menos si quieren darle una traducción más ligera pero la sacerdotisa o la ocelota pero en el cuento eso no niños los dos no son dos mira ya que lo mencionas les quiero decir algo que vamos a ver una y otra vez sucede que las tradiciones religiosas de la tierra reflejan la forma de la sociedad si tú tienes una sociedad patriarcal medio primitiva como lo que había en el que era el primitivo y ya sabes que eran tribus de guerra y demás ellos no tenían tiempo con una sociedad muy refinada estaban en guerra y tenían la estructura familiar necesaria para ese caso sobrevivían como varones entonces era necesaria una estructura poligámica patriarcal familia ampliada para que todos los niños vivieran juntos ahí se llamaban hermanos no importa de quien fuera así ese tipo de para garantizar la supervivencia eso genera un panteón y como es el panteón de esa primera parte de la vida como es ese panteón el patriarcal y debajo la corte y debajo ya los hijos y de hecho se le llama padre por eso y lo pintan hasta como varón ya los musulmanes refinaron mucho eso porque el corán dice es una herejía atribuirle sexo a Dios es decir que el macho es una herejía pero no pudieron quitarle el sabor de lo patriarcal porque vivían eran tribus del desierto tenían el mismo problema entonces sigue siendo uno aquí con una corte de espíritus de naturaleza femenina y debajo no se le encuentran como ellos ¿qué iba a decir esto? era el contrario en las partes sociales y en la clase sí eran más crudos todavía que los hebreos sinceramente hasta hoy hasta hoy si nos vamos a la India les hago este paneo para que vean lo que pasó acá si nos vamos a la India van a encontrar un periodo muy antiguo en la época de los pueblos hace que será siete mil años y que también encontramos en la estructura patriarcal era cuando llegaban los arios a imponerse sobre los drávidas los drávidas ya tenían una civilización bastante bien establecida pero los arios eran salvajes así lo que tenían mucho ímpetu es como mechicas y tezcocantes llegaban con toda la gana y finalmente triunfaron y al principio hicieron un panteón así Brahma y no sé cuánto cuatro no sé qué y así y los seres humanos pero como la India gozó de bastante estabilidad y se civilizó muy rápido lo mismo ocurrió en China por ejemplo y lo mismo ocurrió en Anabot fíjense la sociedad fue cambiando y poco a poco la religión fue imitando ese cambio después de la etapa patriarcal se llegó a un periodo en que había paridad entre hombres y mujeres ya no podía seguirse promoviendo el matrimonio patriarcal ampliado ¿ves? la familia patriarcal ampliado entonces se lleva un matrimonio de pareja más o menos tásico y surge una pareja en el cielo y se empieza a suavizar una vez que surge la pareja que se llamó en la India Abraham Saraswati ¿qué pasa? si hay una pareja en el cielo ¿cuál es el siguiente elemento? el hijo entonces el mito mesiánico avatánico que estaba desde el paleolítico estaba en el ser humano de una manera muy genérica se focaliza a través de esa pareja teológica es decir el mito es asorbido por la religión hasta entonces el mito mesiánico no era parte de la religión todavía hoy por ejemplo cuando leemos la aventura de Ulises en el inframundo nosotros no pensamos en religión estamos recibiendo un mito que es previo a su vivienda de la religión y es un mito enteramente mesiánico y lo van a ver por ejemplo en el poco un mito mesiánico todavía no tiene mucho contenido religioso pero cuando ese mito fue asorbido por la religión ocurrió mucho antes de cristianismo ya en el 3000 a.C. ya empezaba a ver en la India el culto al dios niño al himno que desplazó de hecho el culto a los padres los padres después resultaron solo una condición causada para que subiera el niño porque lo importante era el niño y eso fue modificando la religión que se fue haciendo más dulce también ya no fue una religión a base de órdenes sino que se empezó a dar valor al amor la expresión plena de esa es el kriznaísmo no los arikriznas los arikriznas son solo un producto medieval el kriznaísmo original y el cristianismo en Mesoamérica vamos a encontrar una historia muy parecida y ya en una etapa evolutiva ustedes ven que surge en la época ormeca ya surge la figura del niño te acuerdas del niño que lleva con cara de jaguar ese niño es la deidad convertida en niño ¿qué pasa cuando tienes un dios niño? en vez de un dios padre o un dios antepasado o un dios policía ¿qué pasa cuando tienes un dios hijo? ¿qué le pasa a la religión? cambia enteramente la persona ya no está pendiente de obedecer a la deidad sino que se hace responsable de la deidad el siguiente paso ¿cuál es? la función de la deidad con el devoto con el adorador eso se da en civilizaciones que ya llevan miles de años de estabilidad no se da en el desierto y eso se dio en la India se dio en Anáhuac se dio en China quizás se empieza a dar más o menos en el cristianismo aunque ahí le ponen frenos de mano ¿qué sería lo que es Piscitecutli? Piscitecutli es la encarnación del niño se le llama de varias maneras Piscitecutli es una de ellas el niño señor señor niño y por supuesto la deidad se convierte en algo de adentro en algo que sale de uno no de donde uno viene y eso cambia todo ya que poco ustedes van a ver el desarrollo no solo del dios niño porque son niños los que llevan la fuerza de la aventura sino la fusión porque por ejemplo cuando hacen el pacto cuando crean a los seres humanos por fin de maíz cuando al fin sale el ser humano perfecto le dicen en adelante nuestra grandeza nuestra majestad nuestra divinidad pasará por el ser humano ya nosotros no tenemos razón de ser así le dicen los trece dioses que en su combusto reciben el nombre de Bucumat o Serpiente Brumata en adelante la divinidad va a pasar por el ser humano ya para que si para que si ya surgieron ustedes ¿sabías eso de Otoño? eso es un buen documental fíjate la historia de la creación del ser humano el Popo Blue y todo eso y esa frase está tremenda y les dice si ustedes cuidan de la ciudad nosotros les vamos a dar la información entonces lo dicen en el mismo verso en otras palabras la divinidad se convierte en información conocimiento dicen ahí conocimiento esotero ya deja de ser un poco de estar con la adoración y se convierte en un estado de conocimiento y por lo tanto de conocimiento ¿alguna ocasión? bueno algo más porque vamos a salir de la tortuga y cabemos en otro animal fundacional la tortuga tortuga serpiente se dan cuenta que es un híbrido fundacional ¿ibas a decir algo que? no ok el siguiente lengua fundacional es el simpático quiero decirles esto el dragón es un símbolo internacional y antiquísimo eso viene desde la prehistoria no es posible que no exista en Mesoamérica así para empezar no es posible que no exista simplemente sería un fenómeno demasiado raro en el mundo de la cultura porque existe en cualquier lugar donde haya habido cultura en la tierra así que pasa de entrada había dragones ¿qué significa el dragón? la unión de esos elementos filosóficamente el dragón es la personificación o la cú concreción ¿de qué? de los elementos alquílicos es decir es un reptil que representa ¿qué cosa? ya ellos armados es un reptil representa aquí la parte del reptil de dragón vamos a entender por qué surge el signo de dragón y desde tiempos tan antiguos pues porque es el indicio ¿qué es el reptil? se arrastra por la tierra se arrastra por la tierra representa la tierra pero al mismo tiempo es un reptil submarino así que por ejemplo en maya el nombre que se le da al dragón que ahí hay un tap quiere decir la tierra del fondo del mar el fango el limbo específicamente ahí estamos uniendo la tierra en la figura del dragón ya estamos uniendo la tierra y el agua el dragón es una figura acuática pero además tiene plumas o alas y huela luego una figura aérea y también echa fuego o humo por las fauces como en el caso de Mesoamérica también representa entonces el fuego ¿qué sentido tienen esos cuatro elementos en la figura del dragón? ¿qué sentido tiene tomar esos cuatro elementos darles un nombre además una forma agradable y atractiva todavía hoy nos fascina el dragón y convertirlo en el símbolo central de la deidad porque ya en la época o almeca en las épocas más tempranas de los almecas ustedes van a ver que la deidad es un cerdo que tiene de serpiente tiene de plumas o algo así de ave tiene el fuego o el humo y tiene agua tiene todo puede ser puede ser que esos cuatro elementos sean como las cuatro etapas de la o las etapas de la tierra después al cuatro le puedes aplicar lo que quieras los cuatro soles formativos etcétera el cinco siempre es el mundo de la manifestación necesita un cuatro formativo pero específicamente en el mito del dragón en el dragón se refiere a algo muy concreto ¿qué son los cuatro elementos alquíbridos? tanto en Mesoamérica como en Dekéon ¿qué representan esos elementos? ¿qué representa la tierra? no estamos hablando de tierra física son cuatro cosas muy concretas que estaban al alcance de cualquiera ya los monos se dieron cuenta de esas cuatro cosas y terminaron por supuesto dándoles nombres abstrayéndolas si leemos a los filósofos griegos y demás ellos usan mucho ese simbolismo y por supuesto no están hablando de la sustancia fuego o la sustancia agua porque para pensar el fuego ni siquiera es sustancia ¿ven? están hablando de algo más cuando Aristóteles dice tierra ¿a qué se refiere? al estado de agregación sólido cuando dice aire al estado de agregación fluido etcétera estamos hablando de los grandes estados de agregación de la materia de los macroestados ¿qué significan los estados de agregación de la materia? cualquier sea mito o sea filósofo antiguo o sea científico hasta más o menos hace cuatro siglos que lean van a ver que usan esos siglos para representar estados de agregación de una manera muy técnica y en esa época no había confusión la confusión es hoy hoy te lees cualquier libro de química escrito por cualquier improvisado que te dicen los antiguos creían supersticiosamente que solo había cuatro elementos espérate léete a los antiguos que ellos no hablan de elementos en el sentido moderno hablan de los estratos de la materia si nosotros abarcamos en un mismo símbolo de un animal los cuatro estratos perceptibles a nosotros de la materia ¿qué representa ese animal? la materia la operación el mundo físico las cosas perceptibles soy el dragón el mundo físico el origen de las cosas es decir la base de las cosas la materia la materia prima de las cosas ya a partir del dragón se forma todo no debe extrañarnos que en el caso de Mesoamérica pero también en los pueblos del oriente medio el dragón sea el primer signo de su ciclo calendario ¿si? una pregunta ¿el dragón en tanto a la escribimos y a la frontera ¿qué es la palabra? Draco una palabra griega en chino se dice nun dragón es decir en cualquier lugar vas a encontrar nombres específicos los vikingos le habrán dicho a su manera acá le decían por náhuatl le decían simpátrico lo notable de la palabra simpátrico ¿cuál es la raíz de esa palabra? sí sí lo voy a escribir porque vale la pena hay un cronista que por informantes nativos no fuera que se lo imaginara sino los mismos informantes le dijeron simpátrico y se forma de sim y pac pac no significa nada por ahora en la lengua pero da la idea de lo que se aglutina y sim unidad y por lo tanto el primero esto es una convergencia fonética realmente no se dice simpátrico no se dice sepátrico sino simpátrico ustedes saben que ese tri es un sufijo la raíz es simpátrico y en toda la tierra aparece esa raíz significando en toda la tierra no solo en náhuatl es una palabra muy anterior a náhuatl muy anterior aparece tal cual como simpátrico por ejemplo en la lengua egipcia y es el nombre que le daban lo que he dicho arriba de hecho al dragón del niño aparece en la biblia esa palabra es el nombre de la serpiente de verano si lo leen en hebreo y aparece por todos lados la raíz de esa palabra la raíz real no es del náhuatl es la raíz simp que quiere decir cereal de donde sabemos que el nombre del dragón si bien el simbol es anterior este es el único y es anterior pero el nombre del dragón surge cuando empiezan a cultivarse los cereales debe tener unos 13.000 años o 12.000 en ese momento se le da el nombre al dragón se le da una raíz que se niega por toda la tierra y después surgen variantes quitando lo chino con lo que produce el agua ok todo lo demás tiene variantes de sí eh imi ¿qué? bueno sí estoy jugando realmente hay muchos otros apodos el maya se le dice de varias maneras pero de varias maneras por ejemplo Aincap o la tierra primordial o la tierra sumergida te das cuenta que es un apodo se le dice imish que hoy significa seno seno o entraña pero hace tan solo cinco siglos cuando llegaron los españoles significaba iguana y si te vas hacia atrás ya en la iconografía maya y sigues buscando la palabra llegas a la época de Jesús y significaba dragón por lo tanto comprendes por qué le pusieron imisha primer signo no se trata esto es una cosa importante no puedes traducir un término sagrado mesoamericano como arreglo a lo que significa hoy porque los términos sagrados no solo son de la lengua anterior sino que además son muy conservadores ellos no cambian de significado porque cambian lo demás tenemos el caso de la palabra Cristo que es de hace treinta siglos de otra lengua que ni siquiera era griego cuando aquello y todavía seguimos usando con el mismo significado porque los términos realistas son así esto estoy hablando prácticamente con Sergio Calderón se lo dije una vez ¿cómo van a traducir los términos de la veintena calendárica conforme el maya moderno cuando está probado exactivamente que esa veintena ya existía antes del maya antes del alejo maya existía cuando el maya todavía era soque viene a irte a ese momento y ver qué significaban esos signos para entender la iconografía social oye si quieres bueno aquí veo varias imágenes de traducir no y quiere decir interno o de abajo también subterráneo y alude a la tierra y también y alude a la tierra y me parece muy obvio que después signifique iguana no tenemos ninguna fuente que diga significado dragón pero si tienen una asociación reptilina y por otro lado le dan el nombre del signo que en el resto de la lengua significa dragón pues de qué se trata los mayas dibujaron el inicio repetidamente con fuego en la boca y no pintaban un reptil pintaban un reptil con plomas eso es lo importante o con alas viste los personajes alados del arte maya son dragones o puede que desaparezcan las plumas o que se reduzcan las plumas a un símbolo o algo así pero todavía le ves el tocado de Zipaki las púas sobre el cuchillo cuando vean eso eso son la personificación ya humanizada de lo que significa el dragón dicen que son ángeles de hecho esa personificación ocurre en la época olmeca porque el dragón olmeca no lo tiene de serpiente no solo es agua fuego, aire y tierra sino también tiene un rostro humano siempre es raro encontrar una serpiente olmeca que no tenga personificación humana a tal punto que en antropología se entiende al revés se entiende que es un humano con atributos de animal y se discute si es una serpiente o es un ocelote el atributo hay que discutir simplemente una integración de elementos si te vas un poquito antes de lo olmeca ya tengo una idea Toño mira estaba escribiendo el otro día un articulito y necesité darle nombre al pueblo preolmeca no me bastaba en ese momento el concepto de formativo preclásico temprano demasiado ambigoso necesitaba un nombre para un pueblo porque fue un pueblo y fue el pueblo que inventó el calendario la composición las matemáticas los homenca ya recibieron todo eso hecho así que es el pueblo por excelencia llame a Julio Viana le dije oye sugiéreme nombre y me dice no hay que sugerir un nombre porque tiene nombre en los mitos se dice que los moradores de cuarto sol ¿cómo se llamaban? tú no lo digas porque ya te lo dije ¿cómo se llamaban? a ver ¿se acuerdan? los moradores de cuarto sol en esa época vivió el pueblo de los chinames así que voy a empezar a usar esa palabra los chinames los moradores de cuarto sol dentro de la clasificación mesoamericana que quiere decir en lenguaje popular gigantes gigantes pero ya saben que la palabra grande se dice en agua hue que también significa viejo por lo tanto es un buen palabra y ya te quiere decir los antinús los de atrás hue hue es viejo no es grande grande sino viejo viejo si es un huevo ¿alguna cuestión? si, si me puedes decir de qué época son y de qué cultura son los que nos pusiste ah, bueno, mira esto es maya un vaso maya del siglo 6-7 después de cristo esto es de un relieve de tula siglo 12 después de cristo 11-12 después de cristo esto es un sello ¿dónde será? el fondo me parece como totomáica o algo así debe ser como del siglo del clásico el primer milenio del cuadro de cristo esto es todo de saborgia como de 1500 estos son diversos sellos de diferentes épocas ¿por qué? no, digo por ver la relación aquí del que está en círculo del ojo que es una estrella ¿no? si en todas estas imágenes menos en una vas a encontrar un elemento característico del dragón bueno, el dragón se representa por lo general por su cabeza porque es demasiado típica entonces no hace falta hacer todo el cuerpo ¿verdad? pero esta cabeza no es normal tiene un atributo y yo quiero que lo encuentren en menos en una y más en todas las demás hay un atributo muy ya tú lo viste muy específico ¿y las fauces? a ver ¿desarrollas? ¿cuál es el atributo, Toño? los dientes ¿y las fauces? ah, bueno ¿qué? todos tienen estos dos tienen la mandíbula de arriba y de abajo y solo unos manejan la de arriba exacto no tienen mandíbula inferior la mandíbula inferior ¿qué valor tiene en la numeración mesoamericana? ya lo estudiamos una vez hay que memorizar estos rayitos vale cero cuando hacen así en el arte mesoamericano esto significa cero no en el sentido de ausencia sino de puntos del final es el cero que pones al final de un ciclo para sellarlo entonces nada se da un ciclo ¿cuándo hacen cómo? nada es así en el arte maya cuando veas esto ves figuras conversando así los gestos ya te van diciendo de que están hablando y son contraseñas entonces eso es cero bueno una de sus tantas acepciones es cero según el contexto de lo que está hablando el contexto calendárico significa punto germinal por supuesto que se aplica a la de sí patríque el inicio de los ciclos ahora bien esto también tiene otro sentido tiene otro significado ya filosófico ni siquiera es esotérico filosófico imagínese un animal que está tendido sobre la superficie del agua que tiene la capacidad de entrar pero también de subir y que es ignio y este animal solo se representa con mandíbula superior no con mandíbula inferior ahí lo que tiene valor sígnico no es la mandíbula superior es la ausencia de mandíbula inferior eso es lo que tiene valor como sígnico la ausencia ese cero esa ausencia por contraste nos está aludiendo aquí ¿qué significa el drago en este contexto filosófico? es una evolución ¿por qué solo le pintan mandíbula superior? o dicho de otro modo ¿por qué solo le pintan el lado superior? no le pintan el lado inferior el tonal y el nahual lo que se ve y lo que no se ve el drago significa lo que se ve los fenómenos para especificar que se trata de los fenómenos entonces no le pintan el lado inferior no le pintan no le pintan causa puros efectos drago significa los efectos la creación el mundo fenoménico la materia ¿te parece Toño? es decir fíjense como están aludiendo a una característica por ausencia de otro por ausencia de su contraparte si le hubieran pintado las dos mandíbulas sería mucho más difícil enfatizar el hecho que dragón es solo la superficie de la tierra el náhuatl se llama el tlantipak eso es el drago y recuerden tlal es tierra eso es un interfijo que liga e impact es un adverbio que quiere decir lo superficial lo aparente lo manifiesto lo que no tiene profundidad los cuatro estados de agregación representan lo que podemos percibir así claro el dragón tiene otro sentido en el artículo no es sino que se agita el dragón ¿qué pasa? si tú ya aludiste con un símbolo a determinada cosa ese mismo símbolo también te alude a aquello que no se puede representar por ejemplo es fácil representar lo que podemos percibir pero ¿cómo representar en la iconografía mesoamericana lo que no podemos percibir? ¿cómo se hace? con la traducción de ciencia les voy a poner un ejemplo es fácil representar el espacio porque nosotros tenemos una estructura perceptual tridimensional y eso es espacio pero no tenemos un órgano perceptual para medir el tiempo como lo que realmente es como una dimensión espacial si en el tiempo estamos presos de atrás para adelante pero nunca podemos ir de adelante para atrás o para los lados no lo vemos como decisión ¿cómo se alude? ¿cuál es el glifo del tiempo en el arte mesoamericano? el movimiento ese es el movimiento el movimiento el movimiento el tiempo específicamente chiwin los ciclos de tiempo hacia hacia arriba el glifo chiwin ¿cuál es? triángulo los dos triángulos que son una evolución del cubo es decir a través de la tridimensionalidad se alude a una cuarta dimensión a tal punto que ya el corte de los triángulos ya no significa tridimension significa específicamente tetradifensión tiempo no significa espacio sino tiempo ven como la saturación de concepto alrededor de un símbolo puede alugir a otro concepto que es mucho más difícil de representar digamos emblema del tonal te pueden alugir a una vuelta el cipactri porque solo le pintan la parte de arriba de su cabeza representa lo superficial lo que se ve en la apariencia pero entonces también el cipactri se usa como emblema de lo profundo de lo que va para abajo del fondo de la tierra del fondo del mar del iniciado del que va más allá de la apariencia entonces ve a un individuo con un gorro verde por ejemplo no sé si los que han ido a Tula habían unas columnas detrás de los atlantes todas llenas de revieres y en esas columnas hay 16 profetas si quieren llamarles así y que tienen como tocado todos ellos un cipactri una cabeza de revieres ahí no quiere decir que sean personas superficiales sino lo contrario que son profetas que son pilares que son cargadores ¿alguna cuestión? bueno vean aquí en este vaso maya por ejemplo el tema de dragón que echa fuego y cubierto de pluma y demás no cabe de duda ninguna que no es una serpiente ni un cocodrilo pero eso no quita que en ciertos momentos sea representado como cocodrilo asociado con el cocodrilo pero también con la ballena con el pez sierra el pez ese que tiene en una sierra que se llama por cierto azipaquitli una palabra bastante parecida azipaquitli el cocodrilo propiamente se llama acoespada el cocodrilo no se llama azipa así que de plano eliminen la idea del cocodrilo con el azipa pero eso no implica que no se pueda asociar al cocodrilo ¿ven? una asociación secundaria como a otros muchos animales el dragón usted mira con un sitio que está en un ocelote un ocelote dragón de pronto empieza a tener las manchas de un ocelote y otro otro pero aquí si yo me cuesta como cocodrilo y fíjense como el artista acentúa el hecho de que es la parte de arriba de las cosas esta es la tierra ellos le daban a la tierra de esta forma a la tierra emergida del agua a la materia emergida del espacio del mar del espacio le daban la forma de un cuadro es otra alegoría de las cuatro patas de las cuatro fuerzas que se unifica en un tronco y no por gusto este tronco está cubierto de que los cromos que representan semillas gérmenes es lo que crece por lo tanto el dragón también va a significar la naturaleza y en particular la vegetación todavía hoy la vegetación son los reptiles de hecho los riachos que representan la fertilidad son serpientes en muchas partes del México y de América ¿alguna cuestión? bueno es que sería salino porque ahí tiene unos personajes hasta arriba si ves personajes sentados en las patas de un dragón ellos están sentados en sus raíces son personajes fundacionales son de origen son de atras son una herencia que en este caso en particular una herencia una continuidad de la persona que le da fe o le da fundamento a un linaje gobernante X se usa para muchas cosas este empleo en el caso del dragón como la tierra donde salen las plantas lo ven en el Códice Borja así directamente en la tierra se cultivó en la milpa por eso otro de los atributos del dragón en el arte mesoamericano son los rombos como un punto dentro que quieren decir los rombos que significan los rombos las milpas milpas rombos quiere decir milpas o tierras de cultivo parcelas y el punto es el punto de la coa a veces el rombos se aumenta entonces tiene dos o tres puntos a veces incluso el punto se aumenta y ves la huella de la coa por ejemplo es muy común que se represente así no se trata de lo que es que la milpa este es su sitio así o bien así la huella esto ya si lo haces en chiquito esto es simplemente un puntito pero esto solo no se lee misma se lee dragón en otras palabras otro de los sentidos de sociedad de dragón es naturaleza vegetación naturaleza tanto en sentido salvaje como en sentido de cultivo es una figura muy amplia muy polisémica ¿alguna ocasión? bueno otra característica otro atributo de dragón ¿qué vemos ahí? en esa imagen ¿qué tipo de oajes son? pues es abajo del agua son imágenes astronómicas esto no es cualquier agua es el mar el mar el teoatl el agua divina el océano teoatl quiere decir océano ¿y qué es esto? el cosmos la el qué el concreto es algo muy concreto ¿no puede decir esto ya? el sol una constelación esa es una de tantas esto es la banda zodiacal por lo que pasan los planetas y demás y esta es una constelación que en este caso tiene tantas estrellas ¿no será la galaxia? pues la verdad para ellos no sé autonomía como para personas estrellas de diferentes tamaños y ubicadas más o menos es muy probable que le llamaran la constelación Chalchiwit pero representaba un dragón ¿de dónde está tomada esa figura? Códice a ver ¿quién se corre? Códice de la otra la otra Códice de la otra que tiene un friso completo aparece en otras constelaciones aparecen caracoles cosas arriba ven un dragón de dos cabezas bicéfalo cuando vean un dragón de dos cabezas ya no es una constelación sino es la eclíptica completa que se toca en ciertas lecturas como en este caso pero en otras lecturas ya no es la eclíptica sino la franja opuesta la que hace la cruz en el cielo en el cielo vemos dos franjas una es la eclíptica ¿qué cosa es la eclíptica? ya saben que está 23 grados y medio del norte y al sur por lo tanto es una franja muy específica ya saben y esto es algo importante que en una visión que divide la esfera en 20 por 20 por 200 grados cuando ustedes escalones ¿la eclíptica mide? ¿cuántos escalones? ¿tú lo has medido de otoño? la eclíptica si tú en vez es 360 mide 400 ¿cuánto mide la eclíptica? eso de los nuestros no, la eclíptica no estoy hablando de la división la eclíptica mide 23 grados y medio ¿pero no pasa en todos los planetas? y es por esto no hace falta que lo quites mira tenemos el sol aquí digamos el curio menos la tierra y demás planetas y todos dan vuelta en un mismo plano no hay planetas que giren así o así en un mismo plano eso significa que si estás en uno cualquiera de los planetas vas a ver que los demás pasan por el centro del cielo en determinada latitud del planeta si vas más al norte o más al sur ya los planetas no pueden pasar por el centro del cielo ¿bien? ¿qué latitud es esa? la franja de la eclíptica es decir el margen de variabilidad de la circulación de los planetas respecto al eje del sol y esta franja mide 23 y medio al norte 23 y medio al sur que es justo donde sale y se pone el sol pues mira hay otra franja que es perpendicular a esta vamos a suponer que esta va de este o de este ¿verdad? hay una que va de norte a sur ¿cuál es? a ver fíjense loco de norte a sur hay una cosa en el cielo que en nuestra cultura le llaman hay una franja en el cielo que se llama el camino el camino de Santiago es una franja que es perpendicular más o menos así no, ni tan perpendicular pero tiene una mancha en su centro que se llama saco de carbón y tiene varios nombres que es una nube que está entre la galaxia y nosotros entre el plano de la galaxia y nosotros obviamente el plano de la galaxia no lo da como una galaxia de fotografía nos rodea la galaxia nos rodea y lo vas a ver así como una serpiente y si tiene un hueco en su centro eso va a dar la impresión de que la serpiente se toca esa es la boca de la serpiente se muerde la cola esa es el uroboros la serpiente se muerde la cola en Mesoamérica ese concepto de uroboros se rechazó no como una serpiente que se muerga sino como una serpiente de dos cabezas a veces se muerde pero generalmente las dos cabezas las dos bocas ¿y qué países se ve esa? no todo la mitad de México toda Centroamérica Ecuador la mitad de Perú llega hasta Chile en esta zona o sea es Ecuador digamos hasta mitad del Sahara y Centroáfrica por ahí y sur de Java es el trópico de Calcio y el trópico de Capricornio de Capricornio sí así es entonces en este caso tenemos un círculo que significa dos cosas si solo apareciera la serpiente con las dos bocas este es el eje que va en la galaxia y esto es muy importante para enmarcar cosas porque el eje en torno al cuartel está las estrellas obviamente y si está asociado con esta X va de este o este y entonces la eclíptica o la zona por donde pasan los astros ¿cómo le llamaban Perú en la lengua Nahuatl maya a la vía láctea? en Nahuatl la llamaban Mishuat 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 mucho píntel sí y también Chukwat Mishuat bueno la verdad que sinceramente se me olvidó se me olvidó una pregunta si 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 este lo vuelvo que casi se me ha descrito a darlas las 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 culturas también hay un AMSA aquí ¿eh? ¿también hay una qué? AMSA el de la mano con el ojo el técnico del ojo del centro ¿qué? y el bueno ya lo estudiamos una vez que la mano con el ojo es un emblema muy común en toda América sobre todo en Nostra América y en México ya lo demás se va perdiendo pero es un emblema muy común y representa la combinación de los atributos de conciencia y creación de testa tripoca ahora en el arte teotihuacano una mano sobre un ojo es testa tripoca porque los teotihuacanos no pican a testa tripoca como ser humano solo como abrimos ¿alguna cuestión? a ver bueno es ahí en la boca del dragón como no tiene la la mandíbula se figura al pie que le falta testa tripoca es más de hecho esto no te lo puse pero queda de manera muy específicamente recogido en el arte en Códice Fe y el Mare se ve el cielo que es un mar tiene botas se ve a testa tripoca sube el pie y se parte y le muerde el pie en otras palabras el dragón es la personificación del pie que le falta testa tripoca ese pie es faltante es la ofrenda es el sacrificio que da origen a la existencia ese es otro ciclo sumamente antiguo no solo es de acá van a ver el tema del talón de Aquiles en toda la tierra ¿ok? no crean que por casualidad una flecha o una serpiente le pincha el talón y Aquiles baja de su estado de Dios al estado humano eso lo ven toda la tierra de hecho el mito hindú por ejemplo es muy gracioso porque dice que al principio había un hombre que estaba tan solo tan solo que solo tenía un pie y se llamaba por eso escapada de un pie y ese creó la primera humanidad que era escapada solo tenía un pie y saltaban y como no podían caminar propiamente no podían sobrevivir porque no no tomaban tierra es un modo de hablar de seres espirituales o de prototipos cósmicos de lo que luego fue el ser humano en Mesoamérica se representa generalmente a través del tema del árbol un pie un hiper y por eso los primeros hombres fueron hechos de vegetal de madera y entonces dicen no tenían estabilidad se cayeron en cuanto cayó la lluvia se disolvieron esto ya es un tema mucho más rico la otra cosa es por ejemplo el mismo opo tú vas a ver otro episodio donde el pájaro de los ciclos o cucacish mutila a Jorapu ¿se acuerdan? y que le llevó la mano y la colgó encima del cuerpo por acto mágico no es otra razón la mano también equivale al pie la mandíbula la mano el pie el ojo cualquier órgano que se destaque eso equivale al pie en Escapulco y esa misma mano digamos que vamos a reducirlo así Escapulco es la cara visible de Escapulco bueno lo que es el pie es Escapulco en Escapulco se transforma en el título que le dan al avatar de Escapulco ¿cómo se llama? Wemak o Wemak hay que decir mano fuerte mano generosa es la mano ¿alguna cuestión? yo creí que Wemak era una anterior a Escapulco es el título genérico no es el nombre de Escapulco solo que de este señor anterior a cuando Dios es solo se conserva el título ¿no es el nombre? otra cosa que pueden ver por ejemplo en el monodicto de la fundación de Templo Mayor van a ver A Escapulco y Tezcatlipoca generando el quinto sol yo sé que como el pie de Tezcatlipoca ya no falta no es que falte el pie sino que se extiende en forma de qué? de dragón eso lo va a ver en este caso de un vaso maya y están viendo ese dragón con pico esa serpiente entumada que gira sobre sí mismo para acentuar que rota se le pone un genga o una flecha esto genera el concepto de Seacatl que es el concepto de lo que se manifiesta lo que se fija se clava o la frecundación también van a ver tres estrellas lo cual nos está diciendo que este es el nombre concreto de una constelación pero a mi juicio eso también involucra otra cosa la idea es que la materia gira o se muere por eso en el mito fundacional mexica y probablemente mexicano te dicen que ese que sacó ese Hecatlipoca bajaron y se transformaron en qué? en dos serpientes de agonía histórica se transformaron en dos serpientes que son los dos ejes cósmicos una agarró a la diosa de la tierra que todavía no se había manifestado de la mano izquierda y del pie derecho y el otro de la mano derecha y del pie izquierdo y tanto tiraron que qué pasó la dividieron en dos pero quedó enlazada en forma de glifo óleo y desde entonces ese fue el glifo de la tierra un movimiento se la hicieron hicieron que se moviera la materia así que van a ver que otro atributo del dragón es el movimiento el movimiento rotacional lo que se mueve en torno a sí mismo aquí vemos más dragones en este caso por supuesto a ver quién me lee esta figurilla de un vaso mágico qué significación está el grifo del tiempo el grifo del chivo y el grifo de los ciclos del tiempo el dragón significa el origen de los tiempos el origen de los tiempos está el chumí o la muerte y está el dragón está el maíz ¿dónde? en esa primera imagen ajá pues en los dientes ¿no? parece maíz granitos de semillas de maíz hablamos o lo veo pero bueno lo que estoy viendo ahí es glifo de ciclos de tiempo y el primer signo claro no solo significa el primer tonal el tiempo en general es un concepto muy importante para los mayas el origen de las cosas al lado vengo otro otro dragón otro dragón del tiempo una manifestación del ciclo del tiempo y la lengua es glifida ¿no? si vertigo y entonces los puntos y las ramas tres y abajo tiene cuatro pero ya tenemos que morernos pero es muy claro la asociación entre el dragón y el tiempo lo ven aquí esto es un dragón no se ve la boca el dragón se está tragando algo que es un ciclo se saca del ciclo por las vías de los lunares se está tragando una cantidad de ciclo y no vamos a entrar ahora a hablar de qué significa esa cantidad de huellas y de diosas porque es un mecanismo muy concreto del calendario en su momento lo estudiaremos dentro de la panza del dragón va a haber la tezcatlipoca como señor de los ciclos del tiempo unas operaciones mágicas o teúrgicas se dicen es decir operaciones de creación y todo eso es marcado por una serpiente que es una serpiente un dragón del tiempo sabemos que hay el dragón con las espinas que el día le ve más que no son los atributos de una serpiente y sabemos que es el tiempo por lo siguiente aquí tienen un grupo de tonales y aquí otro grupo ¿alguien se acuerda de esta lámina de lo que tiene ahí? bueno aquí van a ver los tonales de Sipacli a Xochitlip varias veces los que quepan es decir es el tiempo de manera teórica general y aquí van a ver los cinco grupos de cargadores ya no son los 20 signos sino las secuencias son los cargadores pero los cinco grupos es decir el tiempo ya distribuido armonizado a través del calendario en su momento a ver si podemos proyectar esa imagen pero bien grandota para estudiarlo ¿no? ¿cuántos soles tiene que estar en boca? ¿qué es el que me gustaría que hablan de los cuatro soles menos de los cinco soles si no? pero en este caso no son los soles son diez grandes y tienen más que ver con el tema de los signos a los que se atribuye los órganos del cuerpo y otras cosas tenemos que verlo en comparación con otras láminas para... es muy compleja por eso no quiero dedicarme a esta láminas pero a ver si la estudiamos cuando... cuando analicemos el código yo lo que me prefería ir a los cinco soles los cargadores o sea me supongo que son los cinco... cada sol tiene dos veces los cinco cargadores es decir tienen diez paquetes de cargadores diez periodos de cargadores cada sol cada paquete dura dos mil seiscientos años en dos mil seiscientos años hay cinco cargadores estoy hablando de arqueología es decir ha habido más o menos cinco mil años de arqueología mesoamericana y no más de eso que en dos mil seiscientos años se cubre el ciclo y por supuesto desde el punto de vista cargador tiene mucho sentido respecto a esto es un ciclo un poquito diferente que hay que verlo con esto y con los cincuenta y dos años de... y eso lo vamos a estudiar en su momento es un ciclo bien bonito y yo le llamo tonalmorpil pero es un nombre que veo ¿eh? donde vean juegos de pelotas sobre todo con templos con deidades jugando jugando a veces no con una pelota sino con una cabeza a un cráneo eso representa la creación el acto de creación y no estamos hablando de algo que pasó y pasó atrás sino algo que está pasando ahora que está por debajo de nuestra concepción superficial del mundo o brutal eh... aquí vemos otro animal el palestado no el dragón bien están viendo como la tortuga desarrolla unos atributos que el dragón magnifica y adquiere otros después eso a su vez da origen a otro símbolo muy importante ¿cuál es? ¿calamar? ¿eso es el que caso? ¿el que animal no es como este? no, no es un calamar que parece el otro así pintado un poco así pintado un peces vamos a ver esta imagen por ejemplo que se la tomo de codice ¿de qué codice es este? ¿el peñalmario o la boca? la boca eh... una lectura formal ¿qué es lo que hay ahí? a ver ¿dónde está el mar del cielo? con la mujer lo básico hay agua pero hay un agua que está para arriba para aceptar que es el agua de arriba se hace esa onda y demás eso se llama teotu o el agua del espacio teotras el nombre del cielo del cielo en general o del cielo azul sí y abajo hay agua pero está estancada y también se le pinta otra vez para demarcar que se trata de un estanque de hecho ese estanque está en el fondo de una cueva según el visto porque ella dio aduncio en el fondo de una cueva ahí parió hace algo ahora ¿qué significa las dos aguas? agua de arriba agua de abajo el agua bueno el agua representa el espacio en la topaleta cuando se divide está hablando de manifestación de la aterrizaje de esa agua celeste en el agua de abajo pero es un agua ya concreta por eso literalmente ella se metió en un estanque para pared ahora ¿quién la preña? es Hecatl es Hecatl observen que la misma agua del cielo se transforme en la de Edad la de Edad no es independiente del cielo o del espacio que es un potencial fecundativo sabemos que la está preñando por este gesto y este sí que es como la salida manifestación lo que sé y el pico nos está diciendo que es quien el aliento es el mismo que preñó a Iqish le dio estira tu mano le escupió y preñó pues bien el aliento de mí y la manifestación de Hecatl en la tierra ¿quién es? ¿quién trae el mensaje? bueno según dice el mito según dice el mito estaba una virgen llamada Chimalma bañándose en la cueva y de pronto un pez se asoma y le entrega una piedra preciosa ella la agarra y como no sabía donde guardarse se metió en la boca y que lo peñaba el pez ¿qué función tiene ese animal? la iconografía el pez ¿están viendo ahí? ¿qué cosa es el pez? y es una función que aparece en los mismos del arte mesoamericano que en cualquier otra forma de acto o de pensamiento universal supongo yo que excepto en lugares donde no hay peces a ver ¿qué función tiene el pez en la iconografía universal y mesoamericana? alimento a ver a ver vamos a recordar el arte cristiano en el arte cristiano aparece el pez en la época de Jesús ¿dónde aparecen peces? en la época de Jesús por donde quiera el elegido algo mucho más concreto el pez aparece en algún lugar de las iglesias aparecen dos peces cruzados en las puertas de las iglesias y ese pez en particular se lee Nahui si vemos una imagen de Jesús como pescador o con un pez debajo o una cruz con un pez eso se lee Yesu Nahui en el lenguaje cristiano ¿qué quiere decir? Jesús Nahui en latín quiere decir mediador Jesús mediador no es que le digan mediador a Jesús y ya es un concepto es un dios si ustedes quieren el Jesús mediador es el que media el mensajero es Mercurio los antiguos lo dejaron como una figura independiente de Venus es Mercurio es el que media entre la divinidad y el ser humano por eso es el avatar el mensajero el mesía o como ustedes quieran llamar no es ni vio ni humano está en el medio y eso se representa como un pez ¿por qué un pez? ¿por qué se escogió el pez y por qué en toda la tierra? había tantos animales ¿por qué un pez? no, no, no pero ese simbolismo es muy anterior al acuario ya en las cavernas ya aparece el pez con esa misma función claro acuario y compañía se adaptan a ese simbolismo y lo retoman pero en Mesoamérica por ejemplo no existe acuario y sin embargo si existe el simbol es la misma función ¿qué será el inicio de los vertebrados? porque el pez nada representa la mediación por excelencia no camina no se arrastra nada nada por el agua es decir nada fluye fluye no se interrumpe no sabe lo que es la tierra no es tan abstracto que se escape pero tampoco es tan mundano tan terreno que tiene que caminar es la parte de la serpiente y del símbolo de la tortuga que vimos al principio es lo que está por debajo de las leyes y por eso el mediador el pez istio que llaman también en el lenguaje cristiano viola la ley fundamental de la naturaleza es la muerte entonces ¿qué hace el mediador? ¿por qué se convierte en mediador? porque resucita resucita viola hasta esa ley está más allá de las leyes si puede violar hasta eso viola cualquier cosa está más allá de las leyes por eso Jesús cuando aceptó lo que le estaban diciendo dijo bueno ok yo vine a cumplir la ley ¿qué quiere decir esto? hasta aquí de aquí pagante libertad porque ya alguien la cumplió la idea de que detrás es esto si cumple eres dueño de no eres víctima de ¿por qué que sacó antes el hijo de mayabuelo? porque está embriagado porque es dueño de embriagueza es el que no está embriagado el pez entonces representa aquel que no se deja embriagar que no se deja atar que no se deja entramar recuerden que el emblema del nacimiento del niñito es un lazo que trae la mano ¿se acuerdan? entonces no no tiene ese problema en el lenguaje cristiano es una alegría pero los cristianos piensan que es literal esto se dice así nace de inmaculada concepción nace sin el problema de todos los demás pero en realidad lo que quiere decir esto es que todos nacemos en inmaculada concepción porque toda concepción es inmaculada porque se remite a la energía primordial del universo que es lo que nos mansilla después del nacimiento la educación la vida cotidiana nos va ensillando y terminamos perdiendo ese estado por eso el mismo Jesús dijo bueno si quieres regresar ahí tienes que ser como un niño pero no quiero meter en la teología cristiana solo aludir a esto la teología cristiana tiene la misma base que la de las teologías de la tierra y la podemos agarrar a través de la iconografía mesoamericana porque acá no caía en el tema del pecado original ni nada de eso entonces es mucho más explícita la relación simplemente bajo el pez sepundó a esta mujer que es Mayagüel y ella parió al dueño de los sentidos aquí lo ven directamente a Mayagüel ya no estamos mandando niños sino un pez y por eso animal icónico de que sacó en función de niños es el pez de hecho el mito dice que tenía unos lo estaban persiguiendo ¿saben? cuando no se querían matar esa cosa fue terrible de su nacimiento ella murió después de cuatro días y el niñito se quedó solito ahí entonces vinieron los que querían matar y lo echaron al agua en vez de echarle un pez al agua lo que hicieron fue darle un mutible si vaya hijo de plano dice así lo echaron al agua y salieron al agua y se apareció después por allá ya como y en el poco duro van a ver esto los señores de la profundidad los malos querían matarlos a los chamacos se acuerdan a los gemelos y que hicieron ellos se disfrazaron de viejitos caídos por ahí leyendo manos y le dijeron a los señores ah usted tiene que matar esos demonios son difíciles la única manera de matarlos es tienen que molerlos reducirlos a una pasta y eso tienen que echarle al agua y ahí pues ya se van a disipar entonces que pasó cuando los molieron cuando los molieron la forma humana y echaron esa pasta se convirtieron en dos sirenos o dos hombres peces dice el y ahí sí se puso grave la cosa porque entonces se llenaron de poder y se levantaron como suelta la luna y se acabó el reino de los juegos ¿te gusta ese grito de otoño? ¿verdad que está bonito? hay que leer el poco como es a veces un día le dedicamos un cursillo porque está lleno de la esotérica pero además si la aplicamos a la vida en lo personal empezamos a entender cosas porque en el fondo son vistos no son más que caminos son indicativos son señales ¿y la extra usted quiere decirla? estos almecas se los puso para que vean desde cuando viene el pez como emblema del cielo los primeros vasos almecas ya eso estaba ahí muy anterior por supuesto a su ambiente el cristianismo y demás a mí me interesa siempre contrastar la cultura mesoamericana con otra de la tierra porque las culturas no caen del cielo en realidad todas las culturas de la tierra forman un tejido y no pueden interpretar una cultura en ausencia de las demás porque lo que te falta en una lo tiene otra y así cuando unes el panorama entonces tienes un marco mucho más rico para entender ¿te damos una ocasión? vemos el tema del hombre pez de una manera obsesiva en el arte en este caso guateco tuponaca si dice que es perfecto la cabeza se transforma en pez y representa a tezcatupoca en el arte de entorno guateco y tuponaca una cabeza de pez o un pez asociado de alguna manera a la cabeza es el ticatupoca así es en los inicios del cristianismo la cabeza de pez es la cabeza de los iris o la cabeza de Juan en el arte sumerio parece como que sale de un pez directamente es un hombre directo también es totonaca también es totonaca no, nada más el que está en el cuadro está sí, sí son yugo ¿los dos son totonacas? yugo no, este hachas hachas quiero que vean fíjense que la cabeza aquí se le estira como pez pero acá ya no se estira como pez sino como ¿qué? como un animal acuático que sostiene un pez es decir el símbolo se hace más completo así que en ese pez ya hay dos elementos el pez propiamente pero también el ave sobre todo en Sudamérica eso se desarrolla mucho porque allá el equivalente de que se acota a veces con frecuencia no es serpiente ave sino pez ave en Sudamérica no es tan común pero aparece con bastante frecuencia también y es importante simplificarlo porque si bien no es un dios en el sentido de los académicos es un símbolo muy 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 concreto significa muy concreto lo vean aquí mucho mejor el tema del ave pez esta ave pez en este caso se ve muy claro que está saliendo del mar porque aquí hay un pulpo está saliendo del agua un pelícano ¿verdad? un pelícano o una garza o cualquier animal acuático con un pez es el glifo específico de agua aquí lo ven la garza o el pelícano y el pez es el glifo de agua a ver que se acuerda astlán es el glifo de astlán los mayas lo decían astlán decían puso a mil pero significa exactamente lo mismo ¿un pelícano con un pez? el ave acuática la que sea según la región y el pez esa asociación que por cierto no es exclusiva de Mesoamérica aparece en muchas partes de la tierra incluso en cristianismo entonces ¿saben cómo ustedes saben lo del pelícano? en las órdenes mazónicas en las órdenes esotéricas en general de la cristiandad a Jesús se le dice el pelícano que quiere decir la tierra de fundamentos el punto donde partimos y dice abunda el mito cristiano lo cura lo saben muy bien que el pelícano es un animal tan amoroso con sus hijos que se araña y le da su propia sangre no puede darle leche porque no tiene leche pero le daba ver su sangre a sus hijos cuando hay carestía entonces por supuesto es el amor de Jesús pero ya esto es una capa de interpretación posterior lo que hay detrás es la asociación entre el cielo y la tierra y el mar es decir la isla como emblema de la tierra en el seno del mar y el ave y el pez como el eje vertical por eso en esa isla hay una montaña que es otra forma de representar esto que ven aquí en la planta ¿sí quién iba a hablar? ¿sí? bueno yo no tenía el señor que la garza era la que representaba la mujer que la especa todo que se le dio garza, pelícano en general tiene varios simbolismos uno de ellos es el color blanco que le da nombre a la planta no significa tierra blanca ni siquiera significa tierra blanca o rabiano y ahí nos meteríamos en otro tipo de simbolismos para entender es una reivindicatoria ¿no? ahí no se fíjate que en ese caso no se no se que tenga que ver la se ve muy interesante eso habría que verificar que todas las aves que usan para las plantas son migratorias y en ese caso se incorporaría ese vecino pero básicamente es lo mismo que ven entre serpiente y paja solo que asociado al tema de la tierra de fundamento la tierra de origen y el atlán que no es un lugar físico no lo van a encontrar ni en el norte de estados unidos de méxico ni en ningún otro lugar no es físico para entender el atlán el atlán es lo mismo que en el lenguaje cristiano se llama el corbota ¿qué cosa quiere decir corbota? la montaña de granos yo creo que en griego quiere decir calavera que hayan clavado una cruz en una calavera y hayan crucificado el avatar oye es un simbolismo tremendo uno piensa casi que no ocurrió literalmente sino que es una mera comunia porque esa montaña de atlán que se llama culoacán es decir la montaña de las generaciones tiene en su seno una matriz ¿se acuerdan? que se llama ¿cómo la matriz? la de la cintura se llama chico mosto siete cavernas o siete agujeros y son los siete agujeros de la cabeza por eso el lugar en general se llama luz ¿qué quiere decir percepción o sentido? y tiene que ver con la cintura serpiente ¿no? y luego bueno ya le puedes encontrar otros simbolismo el simbolismo básico es este lo blanco la luz el atlán en los mitos universales particularmente aquí significa percibir la luz es darse cuenta de las cosas por lo tanto es un mito de alumbramiento de nacimiento de dar a luz entonces no debe extrañarnos que la cueva donde salieron las siete naciones originales que son siete potenciales del ser humano tenga forma de útero en los códigos desde el punto de vista ya de locativo eso quedó descrito con el tema de este pájaro el que sea y el pez que lo voy a encontrar muchísimo en el arte mesoamericano pero también andino y sobre todo en el valle ¿alguna cuestión? y por si mil también es cuza mil cuza mil se compone de cuza blanco a agua que en realidad a pérez es de ha cuza vez cuza blanco ha agua y mil tierra bueno a mil isla cuza mil isla cuza mil es la isla blanca pero cuando lo unen así no puede pronunciar la h entonces cuza como chichén itza ¿sabes no? en realidad como lo entes chichén itza algún día platicaremos un poquito de eso de la riva de maya ya tenemos muchas por eso quiero decirles que todo el país maya se llamaba cuza mil no es cierto que sea la isla de cozumel ni mucho menos cozumel significa otra cosa además cozumel era un emblema de la isla blanca pero no es la isla blanca en los chilames se dice varias veces todos nosotros somos cuza mil y vivimos un cuza mil así era el nombre político del país maya yucatán es un nombre ya europeo es como decir imagínense que los mexicas le hubieran puesto toda la danagua a plan o la tierra de los aztecas si los mexicas no lo hicieron por los mayas y lo hicieron mil años antes o mil quinientos años antes que los mexicas lo cual nos está diciendo que el mito es anterior si queremos entender a plan no nos podemos quedar con las fuentes de chicas porque no va por ahí a ver que hora tenemos que lo dejamos ahí porque queremos un claro otro linaje de animales y esto está bastante largo si vamos a hablar de la meliposa que es una cosa muy interesante quiero dejarlo ahí y vamos a platicar de esto tiene alguna pregunta una idea aprovecha es que de aquí salieron como ocho ideas pendientes entonces bueno eso luego lo platicamos porque eso es que no quiero apartarme del hecho que esto es iconográfico la semana pasada vimos una clase iconográficamente importante porque es un tema que se ha estudiado muy poco o cero si quieres y que aparecen con frecuencia en el alto en eso tú lo tuviste tú estabas Toño hablamos de de la Sissimi un mito de la Sissimi que es un mito básico Sissimi ¿se acuerdan qué significa? se le llama la Sissimi representa como araña pero araña se dice toca no Sissimi ¿qué quiere decir Sissimi? literalmente el sentido literal del término te dice porque recogieron son nuevas palabras entonces Sissimi significa a ver es el reduplicado de Sissimi Sissimi mito ¿qué quiere decir mito? flecha flecha y Sissimi Sissimi el verbo Sissimi encajar o clavar flecha flecha que se clava o se encaja pero también Sissimi es el nombre que le da a las cosas que brillan así que se puede traducir periféricamente flecha brillante o flecha o flecha o flecha de la percepción pero etimológicamente Sissimi 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 del verbo Sissimi que pierde su fino K verbal cuando se compone y significa flecha que se clava el mito de la Sissimi son unas flechas no sé si leen por ejemplo la historia de como que se prendió y subió y se estuvo tantos días por allá tantos días por acá y aquí fue aquí fue al inframundo a proveerse de flechas y con esas flechas clavó la naturaleza también hay otro mito del mito de nacimiento del sol se dice que sale el sol y lo flechan ¿se acuerdan? flecharon el sol también hay otro mito de nacimiento como lo la flechó exacto estaba Chimalma cuatro flechazos y ahí quedó reñado la flecha por sí el acto de flechar es muy gráfico de fecundación pero no se queda solo en lo sexual o en lo fecundativo sino que va más allá ¿qué significa la flecha? ¿qué significa la flecha? ¿qué significa la flecha o el acto de encajar? se lo voy a decir claramente Carlos Castaneda que estudió bastante no la iconografía mesoamericana sino la asociación entre los mitos y la percepción dijo la percepción es un punto de encaje es un acto de encaje un acto de encaje perceptor ¿cómo sabemos eso? cuando hacemos el ejercicio de no encajar la percepción si hiciéramos el ejercicio de no encajar la percepción ¿qué estado de conciencia estaríamos? ¿meditación? digamos que meditación avanzada tiene un nombre propio si hace ejercicio de no encajar la percepción ¿cuál es posible? y fácil además eso se llama ensueño ¿es así como fluir? fluir aquí no pensar no, es así como es es así como es si te lo imaginas ya lo estás clavando a eso se refiere el mito mesoamericano la iconografía mesoamericana y en la misma historia la van a encontrar en diferentes símbolos paralelos ese paralelismo lo estudiaron nos permite sacar lo que hay debajo del punto de vista filosófico y psicológico ahora la sesímite es el desdoblamiento es el nahual el animal de quién ¿cuál es el cuelcán? tezcatlimoca la sesímite es tezcatlimoca la araña es tezcatlipoca el escatlipoca tiene dos nahuales arañas y pejos y nahuales y papagotes mariposas ¿y qué? mariposas bueno, el nahual es un perro pero cuando digo fulanito tiene un nahual no me quiero decir fulanito tiene un perro puede ser varios animales según la deidad en el caso de escatlipoca es repítelos arañas sí mariposas ¿por qué arañas y mariposas? ¿cuál es el vínculo? ¿qué son nocturnas? ¿ocellas? ¿las arancas? ¿cuál es el vínculo entre ambos? ya después vamos a ver lo específico que digamos que tiene que ver pero el vínculo es lo que vale lo sutil de la seda que ambas tienen seda y la seda tiene varias propiedades continuidad sutileza y otras por ejemplo la metamorfosis en el caso de la de la mariposa ahora bien pero lo importante aquí es la seda porque el mito dice que las cismis bajaron a través de una seda y van a ver esa seda representada por una cuerda como malinali malinali recuerden que cuerda se dice meca pero las cuerdas sagradas las cuerdas del mito no le dieron los meca porque meca es solo una cuerda cualquiera ¿cómo le llaman entonces a la cuerda del mito? malinali así se llama la cuerda malinali en los mitos las cuerdas son malinali de hecho a las cuerdas a la cuerda a la cuerda que trae el niño al nacer en la mano ese atado se le da el nombre específico de ocho malinali así que cuando vean el mito mesoamericano la expresión chico y malinali bueno los traductores te dicen meca pero no no porque entonces yo voy a haber escrito meca eso significa algo mucho más importante ¿sí? ustedes nos han dicho que al menos a mí que malinali es hierba retorcida si una cuerda es hierba retorcida lo que pasa es que no toda cuerda es malinali porque malinali es además la cuerda que tuerce ¿cuál es la cuerda que tuerce? ¿a qué le llamaban malinali en la vida cotidiana? a la hierba en específico a las hierbas alucinantes entonces vemos un mito una aplicación simbólica paralela al tema de mayagüela la hierba alucinante es malinali la hierba que tuerce el camino está representada en el arte teotihuacana como una espiral de hierba o una planta que forma un molin encima de la cabeza malinali no es por gusto hacer el molin porque no es solo la hierba que tuerce sino la hierba que le da movimiento a las cosas entonces encontramos un mito reflejo y es la idea de que la percepción procede desde un estado difuso o genérico como cuando nace el niño a un estado de focalización de hecho cultura educación no es más que ¿qué cosa es la educación en el fondo? después de la vista energética y biológica un orden normal cuando educas a un niño ¿en qué lo estás educando? ¿qué lo estás enseñando? dotarlo de su gestión en otro bueno eso ya son contenidos y viene bueno viene desde el principio pero sobre todo después pero en principio en primer año los primeros dos años tú todavía no le estás dando mucha cultura al niño tú lo estás educando de una manera muy específica para sobrevivir estoy haciendo una orientación más que les hayan tenido hijos ese primer año ¿qué hicieron con ese niño? desde el primer mes ya lo estás haciendo los conceptos ¿eh? nombres piensen el finchito chiquitito tiene la miradita así es una esponjada y no se está fijando en nada ¿y qué hacen los padres? alimentar alimentar lo fijan le enseñan a atender atender con el mismo dedo le ponen una cosita para que a ti tú no le ponen al niño un muñequito difuso tú le ponen una cosita bien focalizada con un ruidito con algún brillito para que atienda esa es la educación fundamental y eso sigue a lo largo de toda la vida eso es lo que hace la sociedad con nosotros nos hace atender el padre generalmente con los hijos le hace atender de manera genérica y por su bien para que sobreviva porque el niñito el animalito que no aprende a atender eso no solo lo hace el padre humano lo hace hasta una perrita con su perrito lo que uno no se da ni cuenta pero el animalito que no aprende a atender no mama se muere ahora ya después que uno entre los procesos sociales y eso la sociedad te sigue enseñando a atender atender lo que a la sociedad le da la gana ¿ves? para bien o para mal ¿qué significa el acto de atender? cuando atendemos objetivamente es lo que estamos haciendo poniéndole un cerco alrededor a la percepción de chamaco para que no atienda a otras cosas enfoque que se enfoque solo en una cosa ya después le enseñas porque esto es muy tremendo le enseñas que esa atención tiene nombre y ese nombre tiene un significado y ese significado detona una acción o algo que los primeros significados para los niños son utilitarios me gusta no me gusta sirve para algo quema no quema ese tipo de cosas no son filosóficos es decir a través de la atención empezamos a materializar el mundo a ver objetos a ver cosas que sirven o que no sirven ya después se incorporan discriminaciones morales ¿ves? sirve para mi salvación eterna o no me sirve para nada ¿ves? pero eso mucho después eso ya después en 5, 6, 7 años por lo tanto los mesoamericanos al estudiar el fenómeno humano y el fenómeno de la conciencia dijeron la clave está en si atiendes o no atiendes hay un ejercicio universal además pero con mucho énfasis en el mesoamérica que consiste en manejar la atención ¿cómo se llama ese ejercicio? un ejercicio obvio básico que debemos hacer todos los días y a cada momento la meditación meditación es el arte de entrenar la atención para ya sea atender a lo que quieras o no atender a lo que no quieras así si eres dueño de la atención puedes también no aplicarlo y en ese caso vuelves otra vez a la conciencia de un uso genérica del niño lo cual no significa que estés en un estado superior porque de hecho es una desventada desde el punto de vista de la supervivencia pero significa que estás en un estado germinal y por lo tanto ahí puedes escoger cualquier otra forma de atención por ejemplo si estás haciendo un examen y ya estás embotado porque estás obcecado con una línea de pensamiento más te vale que aprendas a descongestionarte porque a lo mejor la solución está por otro lado es una cosa muy práctica se usa en todos los niveles y se le dan muchos nombres pero si lo estudias en el fondo se reduce a un acto de atender o no atender a un B a un positivo o negativo tonal es el nombre que le dieron al acto de atender nahual al acto de no atender pero la no atención puede ser de dos maneras tú puedes no atender porque acabas de nacer y no tienes ningún entrenamiento y eso es un estado básico y también puedes no atender porque aprendiste a descongestionar la percepción y eso ya ha sido el trabajo y la verdad es que la diferencia es abismal si tú simplemente eres uno acabado de nacer eres parte de un relleno que sabe Dios si tenga futuro o no pero si aprendes a descongestionar la percepción entras en el bando de los creadores es como una carrera que da una formación y termina sin una deformación se aplican mil cosas si obligan a una persona a atender tiempo suficiente puedes usar porque son un poder ¿a qué le llamamos energía si no es la atención? incluso desde el punto de vista físico incluso desde el punto de vista ya el investigador sabe y se ha probado mil veces que la atención del científico modifica el experimento si tienes una regla media suficientemente fina ¿saben esa historia? el fenómeno cuántico hay un experimento un gato que lo hicieron el famoso gato el pobre gato a ver si cuéntanos hicieron un gato con una bomba y disparan protones y electrones a un disenso para que active la bomba pero a partir del punto del observador va a ocurrir lo que esperamos no lo que no lo puede es decir la atención determina el resultado del experimento a nivel cuántico y eso tiene un algo que magnifique el efecto cuántico entonces se convierte un efecto macro estadístico y va a ocurrir pero es la atención la que determina eso ahora no me quiero meter en eso un paquete cuando digo que la atención lo determina no estoy diciendo que la atención del individuo lo determina sino la atención como un poder cósmico ese es el tema en la cuántica y se amigüice y no quiero juzgar creo que los científicos están patinando porque no definen la palabra individuo no saben salirse de su individualidad la individualidad la individualidad adquirida a través de la cultura y de la educación por lo tanto no es nuestra naturaleza básica y si podemos sacarnos una individualidad y adoptar otra o quedarnos por un momento así más tranquilo más genérico entonces percibimos ciertas cosas puede que no encontremos palabras para adquirirlas pero les quiero decir si nos esforzamos aparece la palabra por lo siguiente la palabra es como el cuánto si le aplicas la atención la usas hay una experiencia que les he contado una anécdota de que buscaron en Alicia a través del espejo cuando se encuentra con el huevo que estaba en el muro ¿se acuerdan? se llama Punti Dupi y de pronto le dice a alguien es que yo no entiendo nada de lo que me dicen porque no has aprendido a usar las palabras y si vieras como bien las palabras los viernes a que yo les pague ¿cómo que les pasa? el que le para las maneja el que paga manda pero bueno no me quiero meter en ese tema porque ya no salimos de la clase solo quiero decirles que los mesoamericanos lo trabajaron mucho y es la base de la misión de la religión mesoamericana como no se metieron en Mesoamérica capas religiosas como no hubo diferentes religiones andando su propia su propia edificación la religión básicamente consistía en el análisis de la percepción y el manejo de la percepción chamanismo si quieren y eso quedó ejemplificado en un pito en particular en el mito de la Sicilia y del juego de pelota que no por accidente se trata de colocar la cabeza en el agujero ¿ok? pero si quieren eso lo estudiamos en otro momento el godo de pelota de por sí es una iconografía muy rica está relacionada con muchas cosas el plástico y puede que hasta le dediquemos a alguna clase ¿alguna cuestión? si, nada no ya con eso nos quedó hay quien va que Gracias por ver el video.